¡Aplausos! Imaginabas, yo no soy aquel, el mundo te apreció, en el que tú, ciegamente confiabas, el hombre de tus sueños, ese no soy yo. Si alguna vez, mirándote a los ojos, no te robé un trozo de ilusión, te juro hoy, no quise hacerte daño, y si he fallado en algo, te pido perdón. Mentiroso, porque sé que te he engañado, para estar aquí a tu lado, cuantas cosas una vez te prometí. Mentiroso, pero es que te quiero dar, no te imaginas nada, y de eso sí que nunca sé mentir. Mentiroso. 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 Ciegamente confiabas El hombre de tus sueños Ese no soy yo Si alguna vez Mirándote a los ojos Yo te robé Un trozo de ilusión Te juro hoy No quise hacerte daño Y si he fallado en algo Te pido perdón Mentiroso Porque sé que te he engañado Para estar aquí a tu lado Cuantas cosas una vez Te prometí Mentiroso Pero es que te quiero tanto No te imaginas tú Y de eso Si te nunca No te imaginas tú ¡Ay, mentiroso! ¡Ay, mentiroso! Gracias por ver el video